no sé cómo va a salir esto pero por fin tenemos nieves de la corona en pokémon espada vgc lo que si chicos he conseguido meter este dlc me ha llevado todo el fin de semana ha sido mucho curro pero lo he conseguido y creo que ha quedado de locos de malditos locos os preguntaréis por qué ha estado tanto en meterlo pues porque tenía que rehacer un montón de cambios de los que ya había hecho en la rom inicial así que me cago en san pito pato además no he conseguido arreglar el bug que había con los textos no sé qué pasa pero he hablado con el desarrollador de el editor de partidas estoy hablando con él para ver si podemos arreglarlo porque no me gusta que los textos se vean mal y no es cosa mía es cosa de que el programa no lo hace bien así que bueno estoy intentando arreglarlo vamos a conseguir el pase corona bien ya tenemos para jugar el segundo dlc que ya lo jugaremos no hay prisa ninguna y ya estaría qué quiere decir que tenemos el pase corona pues que ahora los pokémon salvajes y todo pueden salir esos pokémon he tenido que volver a randomizar obviamente ya ahora el juego pues no es igual que antes es lo que hay pero bueno tampoco igual no sea ahora hay más pokémon pueden salir legendarios muchos más legendarios ultraentes va brutal 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 y si no recuerdo mal lo que teníamos que hacer era venir aquí no puede ser creo que sí os recuerdo el capítulo anterior conseguimos la segunda medalla de gimnasio que fue brutal pero increíblemente brutal si no habéis visto por favor ir a verlo porque estuvo guapardo decirme que no que estuvo guapardo de hecho si lo veis dejad un like hola eka celebremos tu victoria que pasa masuda anda no sabía que te había invitado a ti también hola pical como estás dos conocéis vosotras dos sois poketubers desde luego youtube es un pañuelo si youtube es un pañuelo aquí los poketubers hablamos y nos conocemos de locos venga sentémonos no nos quedemos de pie ok a ver qué nos cuenta señor masuda vamos a ver pical está guapísima tío así donde se traje madre mía que ha tenido el combate ha sido más difícil que el juego original sí la verdad que ha sido bastante más difícil eso es porque estás jugando un hack rom modificado por el mismísimo eco que en ese soy yo claro que sí por cierto crees que algún día volverán los juegos difíciles en pokémon no no tengo mucha esas experiencias inolvidables te voy a contar un secreto no me dejan hacer juegos como aquellos what parece ser que ahora queremos centrarnos en atraer a los niños pequeños y eso nos impide hacer historias complejas como en blanco y negro que me estás contando masuda 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 pues que sepa que esa idea tan absurda muchos fans están dejando de amar la saga no sé ya no la viven como antes en esta misma saga ha desaparecido el misterio los puzzles la dificultad pical estoy contigo estoy contigo me cago en san pitopato pokémon está perdiendo su esencia perdiendo el misterio y perdiendo todo no puede ser yo sé que vosotros no perdéis la esperanza pero yo me aprovecho de eso para vender espero que entendáis que esto es un negocio hombre compañero no te creas que me hace mucha gracia que vosotros los fans lo hacéis mejor a qué te refieres que existen juegos de pokémon hechos por fans y son mejores que los originales pues sí la verdad que sí así que pokémon titán ópalo iberia no había oído hablar de ellos como también hay modificaciones de nuestros juegos para hacerlos más complicados o si sacred gold gold white de negric de negric de negric platinum en efecto señor y cuando la gente los prueba no vuelven a jugar los originales tienen más contenido son más completos aún dios qué guapo en efecto chicos hay mejores juegos que los originales hay que decirlo hay que alzar la voz y anunciarlo esto cambia por completo nuestros planes eca creo que me has abierto los ojos tomaré buenas decisiones para la próxima saga no tenemos nuevo juego guapo así me gusta claro que sí no sé si lo decía en serio he notado cierto retintín en fin dirijámonos hacia la cámara heptagonal allí averiguaremos más sobre galar ok pero bueno no te he fritado por haber ganado la medalla agua tienes mucho mérito derrotar a señorita hut hut toma esta mt para celebrarlo represalia qué basura chicos hoy capturamos eh hoy capturamos dos pokémonazos me gustaría capturar en la cómo se llama en el la mina no hay una mina ahora me parece si no me equivoco señorita hut hut y yo somos buenas amigas creo que iré a grabar con ella un rato o si grabar su buen gameplay adiós compitrueno adiós compitruena retintín a medalla agua y la medalla planta pues ahora toca enfrentarse al líder de gimnasio encima pistón tía smile tía smile hermanos contra nuestro colega compañero y creador de todo esto del layout de la intro de todo tía smile madre mía pues habrá que ir para allá vamos a la mina de galar es por aquí no creo que es aquí a la derecha de hecho sí aquí está la tenemos la tenemos mascarilla o más baratilla según donde la compres tristeza me la pongo y ahora voy a salir espérate me voy a poner los casos porque claro si no digo nada peor vale estoy fuera no ahora estoy fuera vale sí perfecto me preparo entramos y vamos a capturar el primer pokémon de la mina de galar que es vamos primer pokémon de la ruta mesprit hablando de legendarios mesprit no vale porque es legendario o queréis que juegue con legendarios supongo que no no a ver es un legendario dulce mesprit mesprit posiblemente merecería la pena nada vamos a huir vamos a huir vamos a huir vamos a ser buenos no no voy a usar legendarios al menos de momento porque si me empiezan a sacar legendarios y tal pues puede ser una verdadera mierda volvemos a salir efe en el chat chicos efe en el chat vamos a por ello venga ahora sí eh ahora sí ahora tiene que ser la buena vamos primer pokémon de ruta es un yo estoy flipendo yo estoy flipendo a ver a ver vamos a ser sinceros vale teóricamente en vgc vale todo vale en legendarios salvo que estén bareados de vgc debería poder capturarlos así que chicos creo que lo mejor sería que valgan legendarios obviamente ahora no vale osea no voy a no voy a capturar a este tapu goko dicen que a la tercera va a la vencida veamos si es cierto vamos allá venga va primer pokémon primer pokémon tiene que estar por aquí vamos esto no es lo que yo quería chicos yo quería capturar en serio en serio nada venga vamos a luchar vamos a luchar vamos a luchar vamos a luchar ya capturamos después me cago en esa pitopato es que me estoy me estoy cabreando me estoy cabreando vamos allá combate contra león hermanos señor león no me defraudes te tengo que ganar 6 pokémon cuidado morelul y yamask ok mira yamask forma a lola nosotros abrimos con nuestra dupla de ensueño he curado vale si pokémon curados estupendo hay que meter otra vez a moya ahora moya ya no está cancelado ni nabo obviamente vamos por encima de nivel vale pues infortunio a yamask debería matarlo y morelul 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 me da problemas cambiamos vamos con ghost pim pam toma la casita yo creo que aquí podemos ganar fácilmente rápido vamos muy por encima de nivel no debería levelear de hecho mucho así que yo que se infortunio dime que lo matas si no lo matas me rayo oh bebe oh bebe claro que si nos quitamos a yamask y continuamos oh vaya parece que has mejorado aunque solo sea un poco he mejorado soy mejor que tu y lo sabes a ver morelul me agotar F golpe crítico eso no me ha gustado morelul morelul no me ha hecho ni puta gracia morelul a ver yo creo que mato a ese piupitar de un hidropulso yo creo que si y morelul debería morir también de un tajo aéreo hidropulso no me ha dado escrito crítico ah ahí lo llevas piupitar para su casa me la estoy jugando aquí eh me la estoy jugando confirmamos es un aireslash single target así que espero no estar jugándomela vamos 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 tu puedes tu puedes no 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 ha sido crítico me voy a agotar aguantas aguantas como un champion pablo es un champion joder si es que el lo sabe a ver que me sacas axiu uh alola si axiu de alola chicos axiu de alola uy de alola de galar de galar por favor mmm quitamos a pablo obviamente voy a meter a luismi yo creo bueno nabo es tipo hada vamos con nabo y voy a hacer aire afilado otra vez morelul se va para su casa y axiu a ver que hace cuidado eh no se de que tipo es ese axiu así que cuidado aire afilado estupendo crítico un crítico se agradecería no ha habido crítico si contra morelul te jodes te jodes que no hacía falta pero bueno es lo que hay es lo que hay ok luismi sube al 28 vamos muy bien de nivel yo estoy tranquilo triturar es siniestro es siniestro puede ser eh puede ser siniestro van elite ok tipo hielo esto no me gusta mmm poder pasado un poder pasado y un aire afilado brillo mágico porque puede ser tipo dragón no se si lo conserva brillo mágico ahí va ahí va si vale axiu es tipo dragón no se si mmm también será tipo siniestro pero lo lo descubriremos si lo conseguimos capturar vale y ahora sí poder pasado togetik confío en ti hermano paka pam vale sí vamos muy por encima de nivel definitivamente estamos sobre leveleados hay que bajar ese nivel de o de los npcs o relajarnos y dejar de levelear porque nos hemos pasado de la raya que te queda crack bonsli espectacular ese pokemon espectacular encanto aquí estoy jodido porque es tipo acero voy a ir con octavio y disparo de lodo no se yo no se yo vamos octavio creo que tu puedes la música es super épica eh epicarda a ver tampoco mucho eh garra metal contra octavio que genio eh encanto otra vez porque no tengo nada mejor que hacerle y disparo de lodo si tuviera helping no me acuerdo si tenía helping no tenía helping no tenía helping bonsli estás a punto de morir te bajo que la velocidad pues mira estupendo encanto también te bajo el ataque o sea que estás un poco jodido compañero no es por nada pero ojo yo tu vas a ganar el combate así hermano de verdad te lo crees alguien en tu casa se lo cree porque estás jodido voy con yo que se poder pasado disparo lodo disfruta la fruta y se acabo GG chicos GG ahora se viene la captura de ruta que en algún momento llegará espero espero y deseo en la mina de ganar uno capturamos dos verdad me parece que si los dos con los ojos vendados puede ser puede ser vale hazte un favor y vete despidiendo de ganar la liga porque de la fiesta pero bueno león como me dices eso hermano como me dices eso pero por favor estoy esforzándome por ganar los combates que los están viendo mis compitruenos como me dices eso me voy a enfadar no quiero hacer más combates eh oh tapu coco que guapo tío ojalá me toque un tapu coco te juro que mira si me toca un tapu coco os bailo aquí una un cumbiote vale me pongo eh lo que viene siendo la mascarilla por favor por favor decidme que capturamos un pokemon interesante uff vamos para allá vamos primer pokemon de la ruta Sinotic vale Sinotic Sinotic no está mal Sinotic no está mal eh podría ser mejor podría ser tapu coco o sea las cosas como son pero bueno dos mil años más tarde sanabol igual una sanabol dice ah pues mira pues si porque así me despierto uno dos tres sí quería despertarse este Sinotic perfecto mote motecito motecito perfecto los tengo aquí preparados aunque no los veo vale el mote de este Sinotic que podía haber sido un tapu coco pero que no ha sido oh ida y vuelta esto es interesante eh ida y vuelta lo único malo es que es atacante físico mmm mejor que golpe bajo puede ser igual si no vamos a quitar golpe bajo ida y vuelta me convence porque para un siniestro que nos da problemas ese ida y vuelta ojito ojito el mote de este Sinotic se lo va a llevar el aprendiz lo siento aprendiz bueno el Sinotic no está mal vale y no tenemos pokemon de tipo planta seamos sinceros el aprendiz que de momento se va a quedar en la caja yo creo se ha convertido en un Sinotic no voy a capturar un segundo pokemon por una razón tenemos ya demasiados demasiados vamos a verlo vamos a verlo por curiosidad a ver que tal nos ha salido bueno bueno modesto modesto aprendiz con efecto espora esto es una locura hermano ostras pues me gusta eh me gusta este pokemon vale chavales este combate no lo puedo evitar así que vamos a hacer una cosa y es vamos a enfrentarnos a él pero con otros pokemon los vais a ver los acabo de poner en el equipo y os presento a nuestros nuevos pokemon titulares que son bueno él me saca metan y suobat cuidado cuidado que igual me he calentado aquí eh cuidado que igual me he calentado aquí chicos cuidado ese suobat estamos por encima de nivel pero tampoco tanto eh rayo burbuja voy a hacer focus al suobat el metan me da más igual canto helado espero que esto funcione canto helado eres más rápido eres más poderoso eres más sexy eres más maravilloso le quitas una mierda sella vale 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 sella lo que quieras crack sella lo que quieras el metan que hace vale rayo burbuja el metan que hace el metan que hace oh si bebe si bebe como pega este jorsi canteo he querido meter a estos por no levelear de más a los otros pero canteo foco resplac f en el chat puede ser ok no vuelvo a hacerle gilipollas ya está ya está ya está no vuelvo a hacer el imbécil las cosas como son voy a hacerle rayo burbuja y aquí cambiamos se viene tipo acero pues pablo casi la lío chavales menos mal que ataca con foco resplandor que es atacante especial si llegas en algo físico me explota sabes ahí va el rayo burbuja de jorsi que pega de locos porque es modesto bueno ahora no tanto ahí va el foco me quitas basura soy tipo agua soy un dios un mastodonte un genio un crack y ahora voy a hacerte además infortunio y deberías explotar en efecto vale no lo digo estaba pensando igual lo falla no lo falla metan para tu casa como me gusta jugar a ser dios como nos gusta jugar a ser dios y eso tiene sus consecuencias las cosas como son esto de repartir experiencia activado siempre por defecto es una mierda nintendo es una mierda esto también es una mierda pero lo agradezco lo agradezco a ver por aquí por aquí mira este pikachu tío este es el que está haciendo de como se llama el que hace así como se llama tío no me acuerdo el que estaba aquí estático Stunfisk Stunfisk eso es nooo no quería luchar a ver a ver Teresa que me sacas Teresita Sandile y Deino ok 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 esto me gusta más esto te lo puedo comprar es verdad que Zekir está un poco tocaete pero bueno rayito burbuja para Sandile y aquí cambiamos ghost sí que es tipo hada podemos reventar a ese Deino que es el que no va a sobrevivir obviamente vamos ghost te estás convirtiendo en alguien importante y eso me gusta rayo burbujita va a explotar el Sandile en mil pedazos y ahora a ver que hace este cuidado que no me fío un pelote buena baza ser el mejor jugador de VGC de todos los tiempos puede ser rayo burbuja aquí tengo del agua aliento de hecho y tengo brillo mágico atacar antes el brillo mágico iba a explotar no vaya de hada tío vaya de hada eso es increíble que un pokémon dragón siniestro tenga la valla de hada me parece espectacular pero espectacular una pena que claro le sacó cuatro niveles y ha explotado igualmente pero oye eh me ha molado la verdad me ha molado aquí puedo capturar podríamos hacer la segunda captura en la en la pesca garra vale 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 bueno 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 puede volar puede molar ok aquí creo que hay un evento y estoy vale aquí hay un evento chicos vamos a dejar el episodio por aquí porque no me da la vida ya llevamos un buen rato espero que os haya encantado este pedazo de episodio podéis dejar un super like de compitulo no apretar ese botón como si lo vieron mañana y nos vemos en el próximo episodio de pokémon espada vgc lo que chao chao